Habrá un homenaje a León Portilla, pero en Estados Unidos, a casi dos meses del fallecimiento del historiador Miguel León Portilla, el Instituto Cervantes de Nueva York le rendirán un homenaje. Creo que va a ser mañana. Ahora, durante el homenaje está programada la proyección de un documental inédito que servirá para recordar a este experto prehispánico, uno de los mejores intelectuales de nuestro país. Además, adelantaron que sus familiares evocará la huella de su padre, dice su hija María Luisa León Portilla, a partir de un poema, Cuando muere una lengua. Todavía queda pendiente la publicación de sus memorias y una antología de literatura en más de 50 lenguas originarias, además de un proyecto de una edición facsimilar de los códices matritenses depositados en la biblioteca de la Real Academia de Historia de Madrid. Y son textos inéditos. No, es que su obra es de veras colosal. Estaba revisando algunas de sus publicaciones porque necesitaba la información que tuve que debatir con un amigo que dice que Utesuma era un héroe. Yo afirmaba la tesis contraria, ¿no? Que era un simple cobarde. Y, por fortuna, allí en los escritos de Miguel León Portilla suficiente evidencia como para mostrar que era un cobarde, pero de siete suelas, ¿no? Dejó que los españoles quemaran vivo a su hijo porque él lo había mandado a una misión militar contra los Totonacas en la que resultaron muertos españoles. Entonces Cortés lo condena por haber matado a estos españoles y este no dice nada. Es decir, yo lo mandé, yo lo mandé a controlar una insurrección y si murieron españoles, pues es mi culpa. No de él y lo deja que lo quemé en vivo. Era un cobarde de siete suetas. También encontré una cosa interesantísima. Ya muerto Moctezuma y siendo Cuitláhuac, Tatuani, se atreve a ir a Tlaxcala a pedirles ayuda. Y va con los tlaxcaltecas que tenían un senado de cuatro personas y les pide, ayúdenos. Quizá por el momento ustedes obtengan ventajas, pero miren todo lo que hicieron con nuestros dioses, con nuestro oro, con nuestro... Es un desastre, son depredadores. Y Jicoténcatl, que estaba ahí y que había combatido contra... Lo apoyó, yo apoyo la moción de Cuitláhuac. Pero había, tenían un traidor ahí ellos. Un amigo de Cortés. Entonces lo agrede físicamente a Cuitláhuac y lo hiere. Cuitláhuac rueda en las escaleras del templo, herido y es expulsado. Entonces el propio Jicoténcatl queda herido. Entonces son cosas, detallitos así que ocurrieron entre la llegada de los españoles y la conquista que recupera este... León Portilla. León Portilla, son verdaderas joyas. Y están muy bien respaldadas. No, si queda el testimonio de cuando le dijo Cortés a Moctezuma, sale al balcón del palacio a tranquilizar a estos que estaban, que parecían chilenos del día de hoy. Y sale Moctezuma y les dice que se calmen. Y allí aparece Cuauhtémoc. ¿Qué dice este cuilón? A estas alturas a nosotros no nos dice nada, pero era retumbante, era como si era este hijo de la violada. Mujer de los españoles, esto no está bien, este es un machismo, pero así lo dijo. Mujer de los españoles, ni lo reconocemos como rey, ni le vamos a dar obediencia. Y agarra una piedra y de allí en adelante está la muerte del cuilón. Hay que tener en cuenta que era, pues, supersticioso en grado sumo. El pensamiento mágico hace desastre y medio. Estamos, lo primero que supo, de lo primero que supo el homínido del pensamiento mágico, elevó al pensamiento mágico lo que se llamó animismo. Y hoy, en Catemaco, para no ir más allá, en Veracruz, el pensamiento mágico. Pero, además, otras clases de pensamiento mágico, que no vale la pena decir en este momento, pero el pensamiento mágico nos tiene muy, muy... ¿Cuál, cuál, cuál sí es momento oportuno? Ah, pues, la religión. Estamos platicando. La religión. Ah, bueno. Por eso. Todas las religiones. Todas, absolutamente. Tienen sus... Todas. El santo Corán es el pensamiento mágico de los musulmanes. Y vaya que es duro, lo he leído. Por ejemplo, dice, claro que es, golpearás a tu mujer, pero nada más cuando sea necesario. Ah, terrible. Y todas, todas, absolutamente ahora. Pero hay religiones que tienen al hombre como centro, no a Dios ni a dioses, sino al hombre, como el budismo, como el budismo, como clásico. Y allí sí, ellos tienen otro concepto de lo que es la religión, de lo que es el pensamiento mágico. Se centran en el hombre y todas las demás religiones se centran en los dioses o se centran en Dios. Es curioso que en el panteón se tenía en la antigua Grecia una serie de dioses y luego, como anecdótico, muy sobresaliente, resalta el relato de quienes dijeron, pongan este, ¿y ese quién es? Es al dios desconocido. Al dios del cerca y del junto, le decían en Zahualcóyotl, al dios del cerca y del junto. Y le dedicó algún poema, pero lo intuía nada más al dios desconocido. Que, uh, tenían dioses, pero los dioses griegos eran tan humanos, quiero decir, tan sucios. Zeus, por ejemplo, llegó a yacer hasta con mujeres, pero tomaba de todo. Era un sucio y era tan machista que a su hijo, al hijo de Hera, la esposa, le mandó a hacer unos grillos de acero, unas pesas de acero, para ponérselos a la mamá, a Hera, a la esposa de Zeus, cuando él la colgaba de las manos. Para que sintiera el cuerpo, lo que estaba recibiendo, las pesas aquellas en los tobillos. Eso, ¿quién va a imaginarse de dioses? Eso era, estaba todo, todo mal de sus piernas. Efestos, el vulcano, Efestos, porque su mamá, cuando él, cuando lo parió, dijo, ¡ay, qué feo! Y lo aventó escaleras abajo a su hijo, y su hijo quedó todo inválido. Así que tenían unas, unas pasiones asquerosas. Esta era, era celosísima, unos celos inauditos. Fue la que mandó el par de viborones a Heracles e Ificles, para que Heracles los ahorcara mientras Ificles chillaba. Y ya ven cómo nos ponen a nosotros como Ificles, y a los gringos, ellos se ponen como Heracles. Sí, hay, hay, hay una, tengo una fotografía en donde está Joaquín Pardavé, como Zeus, en una obra de teatro. Y una tía política mía, que era cantante de ópera, haciéndola de cera, de, 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 era. Sí. Y, y está ella con un rodillo de amasar pan, amenazando a Zeus, que le dice, no. Fue una obra que se puso, yo calculo que en 1955, una cosa así, o 54. Pero cómo me gustaría haberla visto. No, eran humanísimos, pero humanísimos en todo. Muchas gracias. En lo bueno y en lo malo, sobre todo en lo malo. Lo que tenemos de pasiones, lo que tenemos de instintos malos, todo lo tenían los dioses. ¿Cuál es? Había otra versión de Festos, de por qué quedó con los pies chuecos. Se supone que estaba casado con Afrodita, pero a Afrodita se le hacía muy feo, y un día Festos la vio siendo el infiel con Marte. Entonces Afrodita se dio cuenta y de ahí lo aventó al Olimpo, y por eso quedó chueco de los dos pies. Cuando lo descubre, en primer lugar Venus fue casada con Festos como castigo, con uno tan feo, ella tan bella. Por supuesto que con Ares, o sea, Marte, lo estaba engañando, y este, poca vergüenza de Festos, comerá a él. Un genio, un dios, hace una red de un acero durísimo. Y mientras ellos están platicando en la cama, platicando los dos apasionadamente, les avienta la red y los aprisiona, y manda a llamar a todos los dioses del Olimpo para que se horroricen. Y los dioses van, ven, y al contrario sueltan la risa. Se horrorizan, se arcagean. Pero todos ellos eran olimpios, olímpicos. Sí, sí. Entonces no podían arrojar a nadie al Olimpo. Ellos vivían en el Olimpo. Eran hijos de Zeus, de la primera generación. Eran hijos de Zeus, de la primera generación.